para dar a conocer que no se van a contratar empresas que tengan problemas judiciales, sean de México o del extranjero. Bien, para decirlo con mucha claridad, en las licitaciones ya se están estableciendo cláusulas para que las empresas sean revisadas por la Oficina de Inteligencia Financiera, todas. O sea, no queremos trato con empresas que tengan juicios pendientes o estén fichadas por lavado de dinero o por actos de corrupción en México o en el extranjero.